Porque esto ya es, siempre hemos hablado, esto es la mafia. La mafia, con todas las palabras. Y la mafia, la mafia ya ha actuado contra un hombre que puede ser en covo. Es que, amigos, Aldama, Víctor de Aldama, es el hombre clave, el hombre clave de muchos casos. Del caso Begoña Gómez, del caso Delsi Rodríguez, del caso Ángulo Valia, del caso Hermano de Sánchez, del caso Coldo Ábalos, es el hombre clave. Si abre la boca, aquí tiembla, tiembla el Estado. Y ojo, que su coche ha sido disparado, un coche de alta gama, un Audi, ha sido disparado en un auténtico atentado. Y es que, lo hemos dicho, el ataque surge cuando las investigaciones del móvil y de los aparatos electrónicos de Víctor Aldama, por medio del AUCO, ya están muy avanzadas y van a salir, y ahí va a salir de todo. Y al salir de todo, ya le hablamos en marzo, no sé si se acordarán, que Víctor Aldama podría tirar de la manta. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Anticorrupción le propondría un pacto. Ya se lo propuso. De momento hasta parado. Pero al tener ya toda la información de Víctor de Aldama, en esos dispositivos, que ya tiene el AUCO preparados, a lo que se suma también lo que viene del dispositivo de Coldo, que presuntamente le quitó Ábalos, pues aquí ya es sálvese quien pueda. Y ojo, que Víctor de Aldama tiene miedo, ya tenía miedo. Por eso pidió también ayuda y protección a sus amigos georgianos. Porque lo que tiene miedo es que sicarios de las narcodictaduras comunistas muy cercanas al crimen transnacional, pues le mataran. Y el aviso de hoy, el aviso de hoy es muy contundente. Hoy te hemos avisado, mañana te vamos a disparar contigo dentro. Y es que, amigos, una palabra suya derribaría a un gobierno, enchilunaría a un exministro y acojona al más faltón. Aldama es un personaje clave en toda esta historia. ¿Quién es la persona de contacto de Aldama en el tema Globalia? Para Begoña Gómez, era Aldama. Aldama estaba en los tejemanejes de Begoña Gómez con la Organización Mundial de Turismo, donde estaban los georgianos. Aldama está en la cabeza de los supuestos vuelos a República Dominicana para blanquear, presuntamente, el dinero de las mordidas. Aldama estaba en la negociación con Venezuela y en las maletas de Delsis que vinieron aquí, porque era comisionista de Globalia. Aldama estaba también en el tema del rescate. Aldama estaba también en el tema de las mascarillas de Coldo y Ábalos. Y Aldama, amigos, está en la sopa, porque es que Aldama también está cerca del hermano de Pedro Sánchez. Por eso, lo de hoy, lo de hoy es muy grave. La mafia, la mafia, amigos. Estamos hablando de la mafia directamente. Esa mafia que mata, que dispara. Esa mafia que roba. Esa mafia que es un peligro para esta nación. Y es que, amigos, sin Aldama jamás se podría haber dado rescate de Europa. Y es que el silencio de Aldama en su momento costaba mucho dinero, porque es el comisionista clave en los amaños del gobierno. Y, además, trasladó en su momento al gobierno de España que podría tirar de la manta. Y para eso contrató a un abogado especialista que se llamaba José Antonio Choclán para buscar un buen acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Al parecer, el silencio de Aldama estaba costando mucho, mucho, mucho dinero. Aldama se le veía por Madrid con su coche, Aldama se le veía en el arde, Aldama estaba viviendo de forma normal, se le abrieron las cuentas. Pero, ojo, al encontrar la U con esa información que ha encontrado, le obliga a Aldama a salvarse él. y para salvarse de él tiene que tirar de la manta. Y para que no tire de la manta, alguien le manda un mensaje disparando su coche. En definitiva, amigos, esto, esto huele a podrido. La pocilga de corrupción que corre este país recuerda los años 30 en Chicago. y no sabemos y lo decimos si la vida de Aldama si la vida de Aldama durará mucho tiempo porque si Aldama habla temblará Moncloa y Ferraz. Y con esto no queremos decir absolutamente nada. Pero si habla se acabará el sanchismo. Y eso sí que lo sabe muy bien en estos dos lugares. Y recuerden, amigos, que la mafia, que la mafia no les engañe porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.